Muchas gracias, señora ministra. Señor Mayoral. Señora ministra, el 22 de febrero se produjo una racia gentrificadora en el barrio de Lavapiés con una macrooperación con más de 150 agentes, 15 furgones policiales y hasta un helicóptero. ¿Para qué? Para cuatro desahucios que tenían cuatro requerimientos del Comité de Naciones Unidas para su paralización. Las personas afectadas fueron sometidas a un asedio desde las dos y cuarto de la mañana impidiendo su derecho de reunión, incluido la reunión con diputados de esta Cámara desde las dos y media de la mañana. En los mencionados desahucios, las cabezas de hogar son mujeres, perceptoras de rentas mínimas y prestaciones no contributivas de jubilación. Entre las personas desalojadas hay tres niños menores, uno de ellos de un mes y una persona con una discapacidad del 85%. La diligencia judicial se realizó en indefensión. Los abogados fueron expulsados de la diligencia judicial. Usted sabe muy bien lo que supone que en una diligencia judicial se expulse la defensa y nadie pueda defenderse cuando está en juego la inviolabilidad del domicilio. Nuestro grupo ha reclamado reiteradamente el cumplimiento de las resoluciones y los requerimientos del Comité de Naciones Unidas, del protocolo facultativo y del artículo 96 y el 10 de la Constitución española. En respuesta por escrito, su ministerio nos dice que comunicar estas resoluciones del Comité de Naciones Unidas es una injerencia en la labor jurisdiccional. Nada más lejos de la realidad. El cumplimiento de los tratados internacionales es una obligación de todos los poderes del Estado. A la llegada de las comunicaciones del Comité de Naciones Unidas se deben dar instrucciones precisas a la abogacía del Estado para que se personen esos procedimientos requiriendo su paralización. Hay quien piensa que defender España es abrirle la cabeza a los catalanes. Nosotros y nosotras creemos que defender España es defender la fraternidad y proteger a su población frente a los buitres. Señora ministra, dé instrucciones a la abogacía del Estado para cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del reino. Si no lo hacen más temprano que tarde, lo hará la República. Muchas gracias, señor Mayoral.